Lo que ha señalado la Corte es que lo que ha quedado meridianamente claro es que no puede obligar a las partes a tener una negociación con un resultado preciso que involucre cesión de soberanía. Yo creo que efectivamente una estrategia jurídica inteligente de Bolivia, pero ciertamente cuando tengamos nosotros la posibilidad de desplegar los argumentos de fondo, va a quedar meridianamente claro de que no hay acto jurídico alguno que obligue al Estado de Chile, primero a negociar y segundo a negociar con un resultado preciso. Por tanto, estamos muy tranquilos respecto de que el trabajo consistente, coordinado con la Presidenta de la República, con la Cancillería, finalmente cuando se dé lectura al final de este juicio, los intereses superiores del país y la integridad territorial va a quedar suficientemente salvaguardado. Hay que trabajar este tema con toda la tranquilidad necesaria. Estamos haciendo una lectura y un análisis del detalle del fallo. Quiero decirles que aquellos que han planteado el abandono del procedimiento, sin lugar a duda no se acotan o finalmente no se ciñan a la defensa de los intereses superiores del país. Nosotros rechazamos cualquier visión de abandono del procedimiento, incluso de aquellos que han planteado en su oportunidad el abandono del Pacto de Bogotá. Quiero señalarles que el abandono del Pacto de Bogotá no tiene en absoluto efectos jurídicos respecto del actual juicio. Más aún, abre un espacio de un año donde pudieran efectivamente sobrevenir nuevas acciones en contra de nuestro país y en la Corte de la Haya. Por lo tanto, la tranquilidad más absoluta, vamos a tener la posibilidad en un solo juicio de poder demostrar ciertamente que no hay acto jurídico alguno que obligue a Chile a negociar y más aún, a negociar con un resultado preciso de sesión de soberanía. Muchas gracias.